Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal Celebridades de Hollywood. Adiós a una leyenda. Comenzamos. La vida y el triste final de Camilo Sesto. El fallecimiento de Camilo Sesto el 8 de septiembre de 2019 marcó un momento de profunda tristeza para sus admiradores en todo el mundo. A los 72 años, el legendario cantante dejó un legado musical imponente y una huella imborrable en la historia de la música en español. Su muerte fue resultado de complicaciones derivadas de una insuficiencia renal, una enfermedad que había afectado su salud en los últimos años de su vida. A pesar de los desafíos de salud que enfrentó, Camilo Sesto siguió siendo una fuente de inspiración y fortaleza para sus seguidores, demostrando su dedicación y amor por la música hasta el final. La noticia de su fallecimiento generó una oleada de condolencias y homenajes por parte de músicos, artistas y fans de todo el mundo. Se celebraron numerosos tributos en su honor, en los que se recordó su impacto en la música y se destacó su contribución a la cultura musical hispana. El legado de Camilo Sesto sigue vigente a través de su música, que continúa tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sus canciones siguen siendo interpretadas y recordadas con cariño, y su voz inconfundible sigue emocionando a nuevas generaciones de oyentes. Además, diversas iniciativas y eventos se han organizado para preservar y celebrar su legado. Desde conciertos tributo hasta exposiciones sobre su vida y carrera, se busca mantener viva la memoria y la influencia de este icónico artista. Camilo Sesto será recordado no sólo por su talento musical excepcional, sino también por su pasión, dedicación y humanidad. Su contribución a la música en español y su impacto en la cultura son un testimonio duradero de su grandeza como artista y como ser humano. A través de su música, Camilo Sesto sigue viviendo en el corazón de sus seguidores y en la historia de la música en español. Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, fue un reconocido cantante, compositor y productor musical español. Nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, Alicante. Desde temprana edad, demostró un gran interés y talento por la música, lo que eventualmente lo llevaría a convertirse en una de las figuras más destacadas de la escena musical en España y en el ámbito hispanoamericano. La carrera de Camilo Sesto despegó a finales de la década de 1960, cuando se unió al grupo Los Dazen, donde adquirió experiencia y comenzó a destacar como cantante. Sin embargo, su verdadero éxito llegó en la década de 1970, cuando inició su carrera en solitario y se convirtió en uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español. Uno de los aspectos más destacados de la música de Camilo Sesto fue su voz poderosa y emotiva, que transmitía una gran cantidad de sentimiento en cada una de sus interpretaciones. Sus baladas románticas se caracterizaban por letras profundas y melodías cautivadoras, lo que le permitió conectar de manera especial con su público y... Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.